Vamos a estar conectados, Rusia, Ciudad de México, venga la alegría, todo un show y ahora estamos en el rincón donde vamos a hablar de comida porque hace poquito se enfrentó Rusia contra Uruguay y vamos a ver las diferencias, pero en la comida, ¿de qué hay por ejemplo en Uruguay? Bueno, en Uruguay principalmente se cocina con la parrilla, el carbón. Sí. Mamá. Todas las carnes y los embutidos, un plato típico es el chivito al plato, que tiene ensalada rusa. ¿Chivito al qué? Curiosamente. ¡Órale! Al plato, chivito al plato. ¿Cómo? ¿Tienen ensalada rusa? Sí. Qué loco, ¿eh? La papa francesa con tocino y lleva encima jamón, queso gratinado, el huevo y el pimiento. El mate que obviamente no puede faltar en los desayunos en la comida. ¿El mate es argentino o uruguayo? Pues es de ambos. El uruguayo te va a decir que es uruguayo. A ver, no, pero ¿de dónde nació? Pues nació en... Uruguay. En Uruguay. ¡Eh! Nos ahorita los argentinos están. Y acá en Rusia, ¿qué podemos decir de la comida rusa? Aquí tenemos ensalada, pero no es ensalada rusa, se llama shuva. ¿Esta que tenemos acá? Sí. Sí, sí, tiene diferentes capas, ¿no? Ajá. Este, ensalada de arenque. Arenque. ¿Y por acá? Ah, es... ¿Cómo la enteja? Sí, no, es... Se llama grechka. ¿Cómo se dice en español? Grechka. Rico seraceno. Grechka. ¿Y acá las crepas? Sí, es crepas con carne. Crepas con carne. Qué rico, ¿eh? ¿Qué tal se ve? Y sí, pastel, queremos presentar nuestro pastel de miel. Hacemos en nuestra cafetería. Qué rico. Y sobre todo, conocer un poquito acerca de la cultura, de la gastronomía rusa, de la gastronomía uruguaya. Y hay que reconocer que las mujeres rusas y las mujeres uruguayas son preciosas. Sí. No me creen. Vean.